A través del Decreto 415 se creó la instancia de coordinación y asesoría integrada por diferentes ministerios, encargada de recomendar y pedir autorización al Ministerio de Salud y Protección Social para la reactivación de actividades de interés nacional. Basada en las recomendaciones de esta instancia, el Ministerio de Salud y Protección Social tomó la decisión de dar viabilidad a la continuidad del calendario de eventos de interés nacional con protocolos que permitan mitigar los riesgos de contagio del coronavirus. Es por esto que para eventos deportivos o el ingreso de diplomáticos provenientes del Reino Unido y Brasil, las delegaciones o equipos que ingresen al país deberán adoptar las medidas que defina el Ministerio de Salud. En el caso de los eventos deportivos de fútbol internacional, los futbolistas, técnicos, equipo logístico, equipo médico y equipo diplomático deberán cumplir con un protocolo estricto que, entre otras, incluye las siguientes medidas. Toda la delegación necesita una prueba PCR negativa antes de la salida y al ingreso al país. Durante los traslados entre aeropuertos, hoteles y estados de fútbol, se mantendrá aislamiento estricto. Habrá trámites migratorios, aislados y prioritarios, alojamiento de la delegación en un solo piso del hotel y comedores privados.